... Nos encontramos en la segunda jornada técnica de biblioteca, concretamente en la segunda edición celebrada el 20 de octubre en la ciudad de Almería y concretamente nos encontramos en la Biblioteca Pública Provincial de la ciudad de Almería. Nos encontramos con nuestra compañera de la directiva Pilar Romera y nuestro delegado de Territorio de Cultura, Turismo y Deportes de la provincia de Almería, don Alfredo Valdivia Ayala, que es un honor, que me haya recibido como una dirección en la ciudad de Almería. El honor nuestro que estéis vosotros aquí. Y bueno, pues como en el resto de la ocasión nos gustaría hacer unas preguntas, sobre todo porque los profesionales del ámbito de nuestra comunidad autónoma están interesados en conocer algunas cuestiones que son de importancia. Lo primero y obligatorio casi es preguntar, ¿qué proyectos tenía la provincia de Almería para intentar incentivar el uso, la mejora y la utilización de lo que es nuestra provincia? Pues fíjate, Tomás, que justo hace un año y meses que llegamos a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deportes y una de las premisas y sobre todo uno de los temas importantes que me puse en contacto con los bibliotecarios y bibliotecaria que a través de las jornadas provinciales que celebramos el 5 de noviembre del año pasado en Níjar, fue apostar por la formación de los responsables bibliotecarios y también ver y pasar bien en visito la instalación y la bibliotecaria de nuestra provincia. Afortunadamente, con incentivo y sobre todo con ingenio, no solo todo es tema del dinero, alcanzamos a hacer un plan de formación, lógicamente de manera gratuita como debe ser de otra forma, para los responsables que iniciamos a principio de año y que se interrumpió en el periodo de estival y concretamente en este mes de octubre por la celebración infiniana de la novena jornada provincial bibliotecaria y la segunda jornada técnica que celebra IBEX, porque tenemos pensado de seguir hasta el final de año con ese plan de formación en redes sociales, muy candente el tema como podemos ver y previamente ya a petición de ello hemos hecho jornadas de formación en el biblio, en publicaciones periódicas, incluso en bancas electrónicas, pero sobre todo optimizando recursos que la Junta de Andalucía tiene y no solo centrarlo todo en el momento difícil que lo es económico en el que todas las administraciones estamos pasando, sino que ese ingenio ha hecho que este año estemos apostando de manera importante por la formación, porque creemos que las bibliotecas han sido unos centros culturales y son unos centros culturales vivos en cada municipio de nuestra provincia y sobre todo han tenido la maestría y la importancia de adaptarse a los nuevos tiempos de manera muy destacada. Efectivamente, sí que es verdad. Y mira, en relación al tema que precisamente nos has comentado y del que se tratan hoy las jornadas técnicas aquí en Almería, en relación a este tema de las redes sociales y bibliotecas, ¿qué novedades o qué utilización de ellas hacen en la provincia de Almería por parte de la biblioteca en la provincia? Vamos a ver, la utilización viene también en forma a lo que la jornada de hoy en el marketing, en el marketing, utilizando marketing bibliotecario, utilizando las redes sociales, está también un poco a la carta. Es decir, son distintas realidades y sobre todo distintos profesionales los que afrontan de una forma esa utilización de las redes. Yo, llevado de este empuje y sobre todo de la importancia que sé que tiene la biblioteca para un objetivo fundamental que es el fomento de la lectura, que la gente lea, cómo cada profesional arbitre la fórmula entre las redes con el objetivo principal de que usen los fondos, de que haya una formación de los clubes de lectura, de actividades en definitiva de fomento de la lectura. Eso va también en función de cómo cada uno lo arbitre. O sea, no hay, creo yo, un plan establecido que nosotros podamos sí poner la herramienta y poner la disposición, sobre todo que el personal se reúna, propiciar encuentros, propiciar cursos de formación y luego serán ellos los que opten por qué línea les viene mejor según su propia calidad. Sabemos, Alfredo, que tú antes de ser político fuiste bibliotecario. Eso a nosotros nos interesa mucho. Por eso, Pilar, te vas a tener una pregunta que tenemos mucho interés con la gente. ¿Cómo valoras el trabajo desarrollado por la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, enfocado ya no como político, sino como bibliotecario? Porque ya hemos trabajado, has vivido la asociación también desde tu puesto de bibliotecario municipal. Efectivamente, fíjate, Pilar, y lo sabes, estábamos hablando que desde los años 80 nosotros formamos una asociación provincial de bibliotecarios que era la ABA, Asociación Bibliotecarios de Almería, del cual, pues, el que habla, el que lo está hablando era el presidente, con la compañera bibliotecaria de Huerca, Isabel, la de Mojonera, Isabel también, y May de Níjar, luego también estaba Manolo de Puchet y demás. Esa inquietud es, mirad, cuando uno tiene la suerte de estar en distintos lados de la barrera, sobre todo lo que intenta siempre en todo momento es tener los pies en el suelo. Eso lo sabes tú, Pilar, y es lo que nos ha caracterizado. Sí es verdad que debandábamos siempre y por eso, cuando, desde el ámbito político, llego hace un año, pues lo primero que hago es apostar por la formación, porque recuerdo que en la ABA le decíamos a Pepe Castillo, el coordinador del centro de biblioteca, Pepe, queremos cursos, que queremos compartir, queremos poner encima de la mesa nuestra experiencia, nuestra formación, reciclarnos, o sea, eso en el fondo es necesario. Entonces, cuando una organización, una asociación en concreto defiende un colectivo y apuesta, concluyen esfuerzos para que sea más visible, que es lo que pretendemos, uno de los aspectos que hoy viene en la jornada. ¿Cómo visibilizamos el trabajo magnífico que se hace en la biblioteca? Y como yo siempre he dicho, que tener una magnífica biblioteca, como por ejemplo podemos ver ahora mismo en la Villa Espesa, no nos serviría de nada, si lo tenemos perfectamente clasificado, catalogado y con todo bien, si no hay usuarios, si no sacamos fuera, si no visibilizamos y sobre todo apostamos porque la ciudadanía lea que es uno de los principales objetivos que siempre nos movía. Eso es así. Y además, no olvidemos que las bibliotecas públicas, en nuestro ámbito tanto autonómico como nacional, son las únicas entidades que hoy por hoy dan servicios de ocio, información y cultura a cueste cero. Es la única institución. Y bueno, pues nada, muchas gracias por atendernos, por refirnos y acogernos en tu casa. Yo he fijado en una cosa que como anécdota, como antes estaba diciendo Pilar, no fue bibliotecario, luego en el 99 fui alcalde de mi pueblo y a lo largo de hasta 2012 tuve la ocasión también de pertenecer a la representación desde el ámbito municipal de la FAM y de la FEM. Recuerdo que se me pusieron los vellos de punta cuando el presidente en su momento de la FAM decía que había un proyecto por ahí a nivel nacional, afortunadamente Tomás y Pilar se ha quedado en stand-by, eso os lo digo, que no se apostaba por la biblioteca hasta un determinado número de habitantes en los municipios. La verdad que yo me levanté, bueno no me levanté, me puse en la derecha y dije mire usted eso está totalmente en contra, yo pum pum pum, o sea que afortunadamente está en stand-by porque yo soy de la opinión que no tiene sentido tirarnos los tractos y tú no pones la administración y tal. Tenemos que ser reivindicativos, bien, muy bien, pero sobre todo tenemos que poner de manifiesto que los podemos detener en el suelo. Y ahí es donde nos radica el apostar, el defender, el creernos que la cultura, la biblioteca y la lectura son bienes muy, muy impreciados. Muchas gracias. Yo añadiría una cosa que no se me olvide, que el afán siempre de la Asociación de la FEM ha sido defender eso, el acceso a la información de la ciudadanía, pero además reforzar la visibilidad a la población como se ve. Muchas gracias a Cero. A vosotros, a Cero, en serio. Ha sido un placer incluso acordarse de los momentos que me acuerdo también con frecuencia y de compartir con compañeros y compañeras, eso. Ahí está. Pues seguimos en la segunda jornada escénica de la biblioteca. Gracias. 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 Gracias.